Ya mañana dan de alta pa, no sé que hay momentos bien perros, pero pues, no, no vamos a darle con todo. Hace algunos días, a través de redes sociales, se dio a conocer que Yuya, la empresaria, influencer y youtuber, estaba pasando un momento sumamente triste con su familia, por la pérdida de sus sobrinos. Ellos eran los gemelos de Sergio Castrejón, hermano de Yuya, y de su esposa Paola Paulain. Gracias por estar aquí todo este camino, los quiero mucho. Durante todo este tiempo, Yuya se había mantenido en completo silencio, pero ahora, a través de sus redes sociales, publicó un conmovedor mensaje con el cual da a conocer su sentir. El pasado domingo, la cuñada de Yuya, Paola, dio a conocer que tristemente sus hijos habían partido de este mundo. Esto nos dejó con un muy mal sabor de boca. La reacción de Yuya fue muy inesperada para muchas personas, ya que algunas personas aseguran que Yuya y su cuñada Paola no tienen una muy buena relación que digamos. Sin embargo, Yuya, cuyo nombre real es Mariante Castrejón, dejó a un lado estas supuestas diferencias, y subió una imagen a través de su cuenta oficial de Instagram en la sección de historias. En esta, ella escribió, De alguna forma, en algún momento, en algún lugar, o quizá en otra vida, nos volveremos a encontrar. Horas más tarde, Yuya subió otra imagen, La cual muchas personas también llegaron a pensar que era dedicada a sus sobrinitos. Yuya la subió a sus historias. Era una imagen con un fondo azul y unas nubes moradas acompañadas de dos estrellas. Los internautas dijeron que esto representaba a los bebitos de Pau y Sergio, que ya se encuentran en el cielo. Aún así, después de estos mensajes, Yuya fue muy señalada en redes sociales, porque al poco tiempo publicó una historia publicitando una marca de jeans. Muchas personas dijeron que no era el momento adecuado de hacer negocio y estar promocionando marcas, que mejor se hubiera esperado unos poquitos días más en silencio, o que mostrara más sentimiento por la pérdida de sus sobrinos. De hecho, la cuñada de Yuya aún sigue hospitalizada. Toda la familia aún está en espera de que la den de alta. Hace unas semanas, el hermano de Yuya, Sergio, dio a conocer que Paola estaba muy delicada debido a una fuerte infección en el riñón. Por este motivo, Paola tuvo que tener una cesárea de emergencia. A través de sus plataformas digitales, Sergio dio a conocer que no podía creer lo que estaba sucediendo, que era un mal sueño y que sus bebés, al igual que Pau, estaban muy delicados. Tres días después de esto, Paola compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen, en donde posó con su avanzado embarazo. En esta, daba a conocer que sus bebitos habían partido de este mundo. Con sus propias palabras, la influencer mencionó, Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños. Gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.